¿Qué es la naturaleza artificial? A finales de los años 70 me interesaba el tema de la naturaleza artificial. Fotografiaba museos de historia natural, jardines botánicos, lugares donde se producía algún tipo de descontextualización y nos ofrecía de una manera dada lo que podría ser el correlato de un objeto B. Pero poco a poco me fui interesando ya no encontrar estas situaciones de extrañamiento de una forma natural, sino en fabricar yo mismo unos objetos que en unas determinadas condiciones de percepción podían parecer igualmente absurdos o misteriosos. Me interesaba además la historia de la fotografía, las referencias a las vanguardias. Uno de los principales fotógrafos de la nueva objetividad alemana fue Karl Blochfeld, que en 1927 publicó el libro O formen der Kunst. En ese álbum se publicaban toda una serie de planchas botánicas como en gran detalle, macrofotografía, tallos, brotes, sépalos, pétalos, que adquirían casi una dimensión escultórica. Blochfeld en realidad no concebía estas fotografías como obra, sino como material pedagógico para sus clases, pero esas imágenes luego se han convertido en la base de los patrones, de los estándares de la mirada moderna. Una precisión en el detalle, unos encuadres donde el objeto destaca del fondo, en definitiva la frontalidad documental. Entonces yo me propuse, 60 años más tarde, hacer una especie de homenaje irónico a Blochfeld. 60 años más tarde ya nos veíamos acuciados por problemas de tipo de contaminación, medioambientales, de polución, sobre todo en las ciudades. Entonces yo lo que hice fue buscar toda una serie de desechos industriales que encontraba en las zonas abandonadas y confeccionar unas pseudoesculturas que parecían plantas. Esas fotografías colocadas en unos determinados contextos de visibilidad, como podían ser museos de ciencias, con una retórica expositiva, con unas vitrinas con libros de botánicas, títulos tomados de las taxonomías de Linnea, etc., etc., pues confundían al espectador y le inducían a pensar que estaba mirando verdaderamente especímenes botánicos. Luego he ido confeccionando otras plantas donde cada vez el grado de desquizamiento, de delirio, es mucho mayor de manera que al final, de una manera espontánea, el espectador es capaz, por su sentido común, por su sentido crítico, de descubrir que en realidad en lo que está mirando hay una trampa, que hay una artificialización, por lo tanto descubre la ambigüedad de todo documento fotográfico, que es en definitiva el horizonte al que apuntaría la serie armario.